A la gorra no hay quien corra, así lo dice un amigo Le gusta tomar a diario y siempre anda bien vestido Pero de su propia bolsa no le arrancas ni un suspiro Si le invitas la parranda, dice me gusta tu estilo Pero no le digas compra porque se siente ofendido Debes tratarlo muy bien o te lo echas de enemigo No voy a decir su nombre, mucho menos su apellido Pero en las redes sociales muchos lo apodan bandido Es amigo del amigo y por las damas querido Es nacido aquí en mi tierra pero vive en la frontera Maneja una trocalobo y lo acompaña una güera Su padre fue hombre de campo, de esos de buena madera Yo no soy compositor ni artista reconocido Pero para mis amigos aquí les mando un corrido También quiero saludar a ese famoso bandido Ahí quedo Ahí quedo